Va Franco el autor del 1-2. Franco y el centro. No la pudo matar Guillén. ¿Lo empata o no lo empata? El rojo. En la línea Peña-Biafore-Ramber. No me la contés. No me la contés. Primero Leandro Peña-Biafore. Después no pudo Ramber. Saca a De Rosa. Independiente merece el 2-12. Se rompió todo. La tiene Alfonso. 21, segundo tiempo. Arranca carreteando Panicelli. De Rosa que lo marca. Fantasía y potrero de Joaquín. ¡Bomba! Y se le abrió Alfonso. Se le abrió. Los aplausos de la tribunita. Dudó entre la ejecución al segundo palo. Que creo que termina siendo la intención. Pero si potencia o a colocar. Bueno, en esa... Quizás en esa decisión. Se le termina abriendo el pie. Con el empeine hacia afuera. Y esta es la que tuvo Independiente. Una buena jugada de Zarsa. Que termina. Pateando la pelota. Supera.